No, pues primero que nada, gracias por el espacio, también gracias a la organización por confiar nuevamente en mí y en todos mis compañeros los que estamos aquí de regreso. En lo personal me siento muy bien, me siento ya mucho más en confianza con todo, tanto con el staff como con todos mis compañeros, ya que nos conocemos ya pues de hace ya 3, 4 años. Entonces no, me siento muy feliz, muy contento y agradecido por la oportunidad de poder estar aquí y lograr el objetivo que tenemos que es el tricampeonato. No, pues es una experiencia muy bonita, un sueño también hecho realidad, el poder estar ya en un equipo tanto en Tomateros como en Guerreros de Oaxaca, tener esa oportunidad, esa oportunidad que nos brinda la organización y más que nada pues un desarrollo muy bueno que he tenido con gente de experiencia, dejándome llevar por sus consejos y todo, entonces pues ya este año me siento mucho más tranquilo, ya con menos, sí pues con mucho más experiencia y uno se siente más en confianza y más tranquilo para poder desarrollarse como jugador. Gracias a Dios pude conectar esos 10 home runs como tú lo dices y no, me siento muy feliz, es una nueva marca personal, no cedió el objetivo que queríamos en el equipo pero en lo personal me siento muy feliz y muy tranquilo. Sí, o sea, prácticamente si lo ves es la misma base, es la misma base del campeonato y del bicampeonato, entonces creo que son jugadores muy buenos excelentemente, entonces yo creo que tenemos muchísima oportunidad para poder lograr el tricampeonato y es lo que todo el mundo quiere y creo que si trabajamos como nos dice Benjamín, creo que vamos a poder contemplar el tricampeonato. No, pues nada, agradecerles por el apoyo que nos brindaron el año pasado y esperemos que este año nos puedan seguir apoyando para poder lograr el tricampeonato y darles esa satisfacción, lo que se merecen ellos, la verdad son una excelente afición y los esperamos aquí en el estadio.